Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es En la Recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. ¿Cómo estamos, amigos y amigos? Muy buenas noches. Día sábado en punto. Más de 540 invitados. 9 de la noche estamos para estar con ustedes. En la Recámara, un programa de conversación, distensión, entretenido, que ustedes lo pasen bien con la familia, con los niños. Que llamen a su gente, que hagan circular para todos lados, que existe en la Recámara. Aquí, desde el Hotel Hyatt Centric, en pleno corazón de las Condes, Enrique Foster con Apoquindo. 0.30, Enrique Foster está abierto, el restaurante para recorrerlo. Tienen arriba la piscina, pueden arrancarse un fin de semana. Reunión ejecutivo. ¿Qué cosa más entretenida que el Hotel Hyatt Centric? Y el restaurante, de primer nivel, 5 estrellas. El único chef con estrellas Michelin, Amandine, bistro, pura comida francesca, coca a la covún, exquisito. Tienen pescado, mariscos, pastas, postres. Es una excelencia venir al restaurante Amandine. Bank Trust Capital, gestora de inversiones, AGF, factoring. Si ustedes quieren asesorarse por los mejores, por gente de confianza, por profesionales, los invito a conocer Bank Trust Capital. Y decir, en esta época, es que el dólar aquí, mis platas, dónde las muevo, hacia dónde las llevo. ¿Qué cosa más profesional que ingresar a Bank Trust Capital.cl? Un gran saludo también a Viña View Manén, en pleno corazón de Colchagua. Ahí ustedes recorren en carreta, recorren la viña, van a los restaurantes, el restaurante Rayuela. Ven cómo se hace Cabernet Sauvignon, el Merlot, Malbec, uno de los mejores Malbec del mundo, Viña View Manén. Bien, Ruta 66, la mejor barra, yo diría, de Sudamérica y por qué no del mundo. Ustedes van a Ruta 66 y el otro día fui con mi señora. Oye, quedamos encantados. Se mueren la excelencia de presencia, los platos como son, lo exquisito, cómo te atiende. Un gran saludo a Diego, que atiende muy bien, al ministrador ahí que lo recibe y a todo el equipo de Ruta 66. Lo mejor para arrancarse en la semana y también el fin de semana, por qué no, Ruby Tuesday. Los mejores Rips para arrancarse con la familia. Aeropuerto Internacional, Aeropuerto Nacional, en San Carlos de Apoquindo, estas papas fritas exquisitas. Ruby Tuesday, excelencia en gastronomía. Se van a sentir como en Nueva York, como en Manhattan, como en Miami, como en San Francisco. Los invito a conocerlos. Un gran saludo también a Ilanti Home, Esencias de Excelencia. Sens, Pertutti, la familia. Usted lo tiene en la sábana, en la pieza, aroma en los autos, exquisito. Ilanti Home para que entren a su Instagram. Trek Diseño, rollers de primer nivel. Cierres en los departamentos, en los edificios. Entre a Instagram de Trek Diseño y Aguas Templanza. Un gran saludo a las mejores aguas para tener en su casa purificada. Hoy día una invitada donde vamos a hablar de arte. Alguien con mucha experiencia en el arte, con mucha experiencia en el buen gusto. El puro nombre ustedes van a decir, wow, la conozco. Señoras y señores, para mí es un honor tener a la excelencia en el arte en Chile, Alejandra Cheliú. Alejandra. Muchas gracias por invitarme. No, pero por favor. Y te felicito. Esta es tu casa. En mi casa, yo no lo conocía esto del Toy, pero se entendía. Sí o no, se pasó. Muy bien decorado, quiero ir de toma en ese restaurante. No he venido nunca. Pero alguien te iba a invitar. No, me te invito. Después de ver el programa. Pero no, pero además después de esto. Más de alguien. No, pues yo tengo siempre que me traiga. ¿Vamos a venir al restaurante? Tú, alguien tienes que... Podrías hacer un programa en el restaurante. Sabes que con Mauro, el director de este programa, tenemos pensado un gran estelar nocturno que ya se viene, como los antiguos. Ah, ya. Ya también vas a estar invitada. Sí. Alejandra. Es que además de llamar la atención, la gente no te falla. No, no falla. La gente por la comida, todo. Directora de Galería La Sala. Galería de Arte La Sala. ¿Cuántos años en el arte en Chile? 24. ¡Guau! 23, 25. ¿Con las mismas socias que empezaste? No. ¿Alguna? Estoy sola hace mucho tiempo. Estoy sola hace 15 años. Ah, pero mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Prácticamente ya... Lo que pasa es que he tenido gente que ha trabajado conmigo, pero... No, claro. Lo que pasa es que partimos las tres, con la Carolina Bains y la Lechefer, muy chicas, a los 22, 23, 24. Y se fueron... ¿Cómo nació esto a los 24 años de tener una galería de arte? Perdón, ¿quién a los 24 años se le ocurre tener una galería de arte? Y seguir a más en eso. ¿Y la cantidad de años? ¿En qué momento? Yo me casé en la galería. ¿Eran amigas de antes? Mira, no. Sí, yo con la Alejandra Chefer éramos amigas, la Carolina Bains se la ubicaba. La Silvia nos llamó a las tres, que era una niña que tenía una... O sea, la Silvia es una señora que tenía una tienda de joyas. Ya, perfecto. Y tenía este local, este espacio, donde quería hacer algo con arte, porque su hija es maratista, la Catalina Bauer. Ya. Entonces le dijo a Jorge Figueroa que le estaba remodelando su oficina. Oye, ¿qué podemos hacer? Hagamos una galería de arte joven. Un posible invitado. Ya hablé con Jorge para que venga al programa. Él es el que se le ocurrió la idea de la sala. Ah, no me digas. Sí. Así que nos juntaron. ¿Ya? Se conoció y ahí el esfuerzo siguió. Ahí usted. O sea, eligieron las mejores porque fuimos, pero muy trabajadoras, muy... todavía hasta el día de hoy, las tres. Pero se fue, la de Alejandra Chefer duró como cinco años, la Carola duró 15. Ah, duró harto. Sí, o 10. Sí, duró harto. Pero ustedes estrenan como el trío... A Ángeles de Charlie. A Ángeles de Charlie, ¿no? Que aparecían en todos los meses. En todos lados. En todos lados. Sí. Invitadas a todos los... Por todas las revistas. Es que nos ayudó mucho la prensa. Sí, mucho, ¿ah? Mucho la prensa porque en ese tiempo no había gente joven que estuviera emprendiendo, menos en Crisis Asiática que nos tocó. Sí. Y con una idea novedosa que no existía porque ahora ya el arte joven está en todos lados, pero tenés que remontarte a ese año. Yo me acuerdo de trabajar en la radio Duna. Ya. Tenía un programa con Fernando Larraín y Felipe Izquierdo. Ya, creo que no. Se llamaba Dos tiros al aire y ustedes me llamaban y me decían, oye, ¿podía hablar? Sí, claro. Y yo hablaba en el programa y ustedes decían después, oye, te pasaste. No, más que te lo patú. Pero feliz. No, es que nosotros tocábamos todas las puertas. Sí, pero es que es la única manera. Y la prensa nos ayudó, nos ensalzó. Fue un apoyo tremendo para todo lo que hicimos. Y además hacíamos muchos artículos de arte. ¿Artículos? Hoy en día ya no hay... ¿No hay? No, hay muy pocos. ¿Pero el Mercurio en arte y letras? En arte y letras, pero ya no hay ninguna revista, ya no está en la revista Ola, Caras, Cosas. Que igual la vida social también era importante porque la gente veía la revista y veía los cuadros que estaban atrás. ¿Cómo echas de menos ese cambio de información, de los medios, que no exista una revista, un papel, que tú lo tengas, que lo toques y lo dejes al lado de tu cama, en el libre? Es impresionante. No hay nada que leer en ninguna parte. O sea, no está ni en la revista Mujer. ¿Nada? No hay nada. Entonces, yo creo que tiene que volver a emprender a alguien con una revista. O sea, alguien tiene que traerse la revista Caras o que renazca la revista Cosas. O sea, no puede ser que estemos... Yo creo que es una etapa. Ahora está todo por internet. Pero a nivel mundial... ¿En ninguna parte del mundo? En ninguna parte. A nivel mundial... Es como el aeropuerto que no tiene patente de alcohol aquí, que también es impensable. ¿Cómo no se vende alcohol aquí? No, parece que no. Que increíble. O sea, esta opción de no tener nada que leer. Ni nada que tomar. Y nada que tomar en el aeropuerto. Te lleva... O sea... Qué ordinario llegar con tu cerveza. No, pero no se puede. Ah, ¿verdad? Ni en el duty free, ni en ninguna parte voy a comprar. Entonces, lo primero entretenido de viajar es tomarse algo antes. Tú iris... Me encanta. ¿Eres una cibarita cultural en los viajes? Sí, no. Yo hago de todo. ¿Tú viajás mucho? Viajo harto por el arte, sí. ¿Cuando es chica viajás mucho con tus papás? No. No, ¿ah? Bastante poco, fíjate. Sí. Sí, porque eran otros tiempos. No, mi papá y mi mamá pasaban trabajando. Nunca los vi. Mi mamá era periodista, mi papá abogado, llegaban a las nueve de la noche. ¿Ah, tu mamá era periodista? Sí, periodista. ¿Y periodista de...? Corresponsal de diarios afuera. Ah, ya. Hace televisión. Ah, sí, ah. Sí. Escribía en la segunda, fue editora el que pasa. ¿Cómo se llamaba? Angélica Bulnes. Ah, la Angélica Bulnes, perfecto. Que hay otra Angélica Bulnes. Hay otra Angélica Bulnes, que es tu primo, que increíble. Igual de talentoso a las dos. Ale, y en el tema del arte, ¿ahí empezaste a viajar más? Claro, yo empecé a hacer proyectos culturales fuera de Chile, que es lo que, en el fondo, también me llevó a poder conocer más. O sea, también había dobles ganas. Uno, internacionalizar el arte, y el otro, pues yo, explorar, conocer, qué es lo que me gusta, comer, viajar. El arte de hace 24 años atrás. ¿A ti te gusta el arte todo esto? Sí. ¿Sí? ¿Te encanta? Como fotógrafo tengo una mirada, unas cosas que más me han llamado la atención, con artistas me ha tocado estar, por tema parentesco con Mario Toral, me ha tocado convivir, me ha tocado convivir con Claudio Bravo en Marruecos también, estar allá en su casa alojando, buen tiempo. ¿Tú trabajaste con Roberto? Sí, sí. Gran experiencia. Un gran saludo a don Roberto Edwards, con mucho cariño. Sí, ¿cómo lo podrías definir? Yo te estoy preguntando a ti. Qué buena. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo podrías definir? Carismático, profesional y, no, un sentido del humor único. Era como fome, pero él, como se veía tanto a sus chistes. Inglés, british total. Exactamente. Y alguien que le dio a Chile, mucho, se murió hace un par de semanas, estuve en el general, lo acompañamos a todo ahí, pero es alguien único. Faltó un homenaje, faltó un homenaje en vida, ¿qué crees tú? Sí, 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 pero ya se vendrá el homenaje póstumo. Yo me acuerdo a ver en Venecia, cerca de la plaza San Marco, al lado de la tienda Luis Buitón, hay una librería y en esa librería cuerpos pintados. En Nueva York, en Times Square, en una librería ahí, cuerpos pintados. Buenos Aires, cuerpos pintados. Es decir, es alguien que recorrió el mundo con su arte. Pero el chileno nunca está enterado de los artistas que están afuera de Chile tampoco. Pero eso falta información, no porque el chileno no quiera saber, sino porque hay falta de comunicación, la cultura no se apoya lo suficiente, entonces no sabemos, ni siquiera los artistas que han ganado su espacio fuera de Chile. ¿Tú tenías más apoyo hace 24 años atrás en el arte que ahora? No, lo que pasa es que yo tengo mi nombre. ¿Cómo era el arte hace 24 años atrás, en Chile? A ver, había más apoyo de la prensa, obviamente, pero ahora yo tengo mi nombre, entonces ya me es más fácil. Yo trabajo mucho con la empresa privada, ojo. Pero hace 24 años atrás. En la parte periodística, obviamente, que antes. Ahora, como ya tengo mi nombre, es más fácil para mí la venta, es más fácil convocar público, y es más fácil acercarme a la empresa privada que es con la que yo trabajo. Que te abren las puertas. Exacto. Siempre me apoyaron también la empresa privada, pero en el fondo el artista necesita cubrir sus costos. Y el galerista también necesita, porque tampoco puede vivir... Una pregunta básica. ¿Si es negocio? No, no por el lado de las lucas, por el lado del gusto. ¿Cuándo una obra, tú te das cuenta que es buena? ¿Es cuando a uno le gusta? ¿Es como el vino? ¿El vino bueno es el que te gusta? ¿O hay parámetros? No, pero lo primero que yo le digo a la gente cuando llega a la galería es, lo importante es que te guste a ti, que te dé un mensaje, que te exprese algo. Exacto. Después tú ves, y si quieren me pregunta, y después también, obviamente que hay un tema de que tú miras la obra y te hace un sentido, te evoca un recuerdo, te dialoga, y después uno puede dar su opinión. Mira, este artista, tú puedes invertir, este artista yo... ¿A tus guías a la gente? Sí, yo diría. Cuando me preguntan. Pero tú... Yo guío mucho al artista también. ¿Tú vas a las casas con cuadros? Ah, sí, ah. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa dinámica? No, me llaman y me dicen, mira, yo tengo este espacio, les hago un fotomontaje, una vez que les gusta, eso es más o menos la dinámica, hay veces que funciona distinto. Y después voy poniendo las cosas igual que una vez por ahora. Y prueba, esto también lo empecé a pasar mucho en la pandemia, para poder sobrevivir. Como no podía yo abrir la galería, empecé a llamar por teléfono, al Instagram, me tuve que reinventar, empezar a potenciar la página web, que nosotros la teníamos ahí nomás, y tuve que hacer un cambio y nos fue súper bien. Si la página web te tiró nuevamente para arriba. No, tuve que hacer un trabajo. Yo que como que quería jubilar ya. Estaba como jubilada. Y de repente me di cuenta que tenía que estar... Estaba ahí una vieja jubilada. Todavía siento, llego a la mañana y digo, todo porque sigo trabajando el doble. O sea, en algún minuto dije, ya listo, se acabó. Ahora ya hice todo. Entonces la pandemia, el estallón social, ahora no sabemos cómo se viene. Entonces nunca he podido descansar. Tengo más flexibilidad a horario. Con esto la pandemia no sabemos qué viene para adelante. Nada. Nada. El futuro. Y ahora con los nuevos virus. Artistas que marcaron hace 24 años atrás. ¿Qué te marcaron a ti? La Matilde Pérez, mucho. Porque la Matilde Pérez... ¿Qué estilo ella? Cinético. ¿Qué es lo que es un arte cinético? No, a ver. ¿Una pintura cinética? No, tiene un arte en movimiento, tiene una cosa abstracta. Es una corriente que no, 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 aquí no se conocía mucho. Que habían pocos en Latinoamérica. Y como Bassarelli, por ejemplo. Y la Matilde fue la pionera del arte cinético, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Ah, marcó tendencia. Claro. Y en el gobierno militar y en toda esa época no, los artistas no tenían tanto cuoros porque la gente estaba preocupada de otra cosa. Y después ya se le premió debidamente. Y yo la conocí, la conocí cuando estaba, porque después ella se enfermó. Hicimos una exposición en Nueva York. Viajé con ella. ¿Dónde hiciste la exposición? Hicimos una exposición en una galería en Nueva York. Y llamé a José Miguel Insulce que le hizo un homenaje en Nueva York. Fue muy bonito. Ah, ¿sí? Sí, cuando no estaba enferma todavía. Y ya después, cuando llegó a Chile, no se le dio el premio nacional. No se la ha dado. No se le dio. Ya se murió. Y eso, bueno, esas cosas pasan. La Roserbrú, que ahora está enferma también. Sí, yo tengo uno de la Roserbrú. La sandía. La sandía calada. La sandía calada. La caldía sangrienta. Un gran cuadro. Es algo que queda. Sí, total. Llama la atención. Sí, porque hay memoria fotográfica también en el cliente. Entonces, bueno, eso es lo Matilde Pérez. Bueno, Roberto también en la fotografía. Sí, se vendían fotos de Roberto de Oro, no. No, más que nada él fue como un hito. Porque creo algo distinto. Pero tenía exposición en tu galería, no. Llegó algunas cosas y también hicimos un proyecto con Roberto. Hicimos un mural, que se llamaba el mural de todos los chilenos, donde hicimos trabajos con papel. Hacíamos talleres en papel, que lo hacíamos en distintas regiones y zonas del país. Y hicimos un gran mural, donde él intercaló fotografías. ¿Y ese mural dónde? Donde está en Atlanta, en el Museo de Atlanta. En el Museo de Papel de Atlanta. Es decir, ahí quedó. Ahí quedó para siempre. ¿Y es un mural de cuánto, qué dimensión? Enorme. No sé exactamente, pero es un mural grande. ¿Pero es 5x5, 10x10? No, 10x10 debe ser. Ah, grande. Y viajamos con él. No, sí tengo muy buena experiencia. El metro de Santiago debería tener una estación con fotos o mural gigante. Yo creo que ahí estuvo Lorca, Guillermo Lorca. Estuvo Mario Toral también estuvo. Sí, también. Era bonita esa idea. Sí, sí. El arte que saliera al público, a la gente. Bueno, todavía hay mucho arte que... Ahora grafitis, por ejemplo, que se puede... Pero está destruido todo. No, 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 no. Hay un chileno que es muy reconocido, Federico Sánchez, que es este gallo, el del pelo canoso, grande, que se viste todo gratis. Málaga. Un gran saludo a Aristides Benavente, que la auspicia. Si no, Federico andaría en calzoncillos porque... Pero le encanta. Le encanta. Un gran saludo a Federico. Entrevistó a un grafitero, pero de nivel internacional, que vive en Nueva York, un carro... Y nadie sabe. No, nadie sabe. Eso es lo que pasa. Y el gallo viaja a Berlín, viaja acá. Claro. Tiene una turné que lo llaman. Que grafitis ha ido creciendo su importancia. Porque es arte callejero. Y la gente ya... Le gusta todo visual. No sé si te has dado cuenta. Gente no tiene mucha paciencia para... No se concentra. Entonces le va guiando. Pero el texto o Instagram, no así. Por eso. Entonces todo eso hace que también el arte sea rápido, con movimiento. Sí, qué buen detalle. Todo visual, 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 visual. ¿Cómo acercarías tú el arte a la juventud, a los niños en el colegio? Porque, Chile, no hay mucho de eso. A nosotros en el colegio. No hay nada. Fue la Teresa Gacitúa, nuestro... Exacto. La mamá de Pancho Undurraga. Sí, sí. Era nuestra profesora. Tremenda. 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 Pero nunca la valoramos... No valoramos a nadie porque estábamos preocupados de otras cosas. ¿Cómo? ¿Qué le harías tú para que un niño o los niños en un colegio, en una escuela, en Viviri, en Puerto William, se acercaran al arte? Talleres. Talleres de arte, charlas. Siempre a nivel de la edad que corresponde. Pero yo creo que acercar a los niños sobre todo es, por supuesto que visual, como lo hablamos, taller, que ellos participen de la obra. Te va a llevar a una cosa interactiva en que la gente también participa de la obra. Eso también atrae mucho. Cuando te hacen, por ejemplo, esas posiciones que te hacen jugar o que te hacen participar o que hay un juego de luz. ¿Has visto esas posiciones que tienen luz? Sí, claro. Entonces hay que hacerlo como todo ahora se intersecta, se mezcla. Todas las tendencias artísticas al final de repente hay una obra de teatro que tiene arte. O sea, yo creo que se ha ido masificando el arte. Yo creo que eso es una buena estrategia. Y segundo, traer exposiciones de calidad. Van Gogh en Vitacura, ¿no? Sí, pero necesitamos mucho más que eso. Ah, más exposiciones que vengan de afuera. Una trae a otra, sí. De afuera, de afuera. Que estuviera todo el rato el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Que estuvieran siempre cambiando, pero no hay plata. El espacio creo que ya... ¿Quién es el director del Museo de Bellas Artes? Bueno, cuando estaba Milán y Belitz hicimos grandes cosas. Regimos a Guayasamín. Ah, no me digas. Sí. Al Museo de Bellas Artes, una exposición que fue enorme, una retrospectiva. Pero en ese tiempo el museo funcionaba. En el MAC también hicimos cosas. En el Matucana 100. Todo tenía vida, pero no sabemos qué iba a pasar. ¿Tú has ido a Matucana 100, por ejemplo? ¿Nunca? No. Y menos ahora, como está la cosa. Por eso te digo. Lamentablemente este país... Pero, por ejemplo, a frutillar al Teatro El Lago. Sí. Es lindo. Fui con mi... Llevé a mi familia. ¿Viste? Y ahí tu familia quiso ir. ¿Y le gustó? Sí. En tramo, no había nada porque quise recorrerlo por dentro. Y es un saludo a los Chis, a la familia Chis. Sí. Porque realmente es a nivel mundial. Planetario, sí, es verdad. Pero hay una cosa. Que los Chis no solo tienen esto por las lucas... Es una fundación. No, es un tema que ellos tienen. Coros, tienen orquesta... Musical, sí. ...con niños de la zona. Viste, ahí es una gran idea. Es cultura. Es una gran idea. Eso es hacer crecer a Chile. Eso es ayudar a Chile. Sí. ¿Y el MAC de Valdivia, por ejemplo, lo conoce? No. Que no yo Valdivia... Bueno, pero son lugares... ...supra emblemáticos. El Museo de Valdivia. El Museo de Arte Contemporáneo en Valdivia. Yo hice una exposición ahí con la María Sobercazó. Una vez. ¿Con la María Gracia? Con fotografía, sí. Ah, sí. Es una colectiva de... Ana María Gracia. Fue una colectiva de artistas. Y dentro de los fotógrafos llevamos a Ana María Gracia. ¿Fotógrafos chilenos? A ver. Hay mucho. Gui Wenberg me gusta porque tiene un tema de... Arquitectura, lineal. De arquitectura. Y también hay artistas que son... Que lo hacen sobrevolando. Cuidan el planeta. Tienen todo un mensaje distinto. Después está Joaquín Vío también. Que también es un tema de naturaleza. No, hay harto. Siempre hago una exposición de fotografía cada tres años. Y ahora estoy tratando de hacer una... Porque la fotografía también es algo que está entrando. ¿Se venden las fotografías independientes? Sí, se venden. Se venden. El arte cinético, el arte abstracto, la fotografía, el arte LED, el arte con luz, el arte movimiento. ¿Qué entretenido? ¿Ha hecho en la canilla? Sí, sí, sí. Gonzalo Sánchez, por ejemplo. ¿Hacía? ¿Todo con letras? Todo con luces. Sí, claro. Con perspectiva. Tú vayas a las ferias de arte fuera de Chile y tiene mucha luz todo. Juego. Todo tiene que ser como un golpe visual para que te quede. Porque ya la gente ya tiene demasiada información con internet. Y entonces tiene que ser algo muy novedoso para que a la gente le interese. Creo yo. El comportamiento de, por ejemplo, del ser humano también se refleja en el arte. Porque, por ejemplo, en estos grandes rostros, por ejemplo. Cuando tienen movimientos, se estudian las caras, se estudian la sonrisa. Que son cosas que a mí también me atraen. O sea, ya cuando tú ves tanto público y tanto arte y tanto artista. ¿Te va quedando? Me gusta el tema de estudiar el tema de tu expresión. Me gusta ver cómo la gente actúa. Y yo veo, le saco la foto. También hay un tema mío en particular que estudio al cliente. ¿Tú pintas? No. Pero le digo, todo el rato a los artistas, creo yo que los ayudo a qué es lo que, en qué se tienen que potenciar. Lo hago mucho. ¿Qué es lo primero que tú ves cuando estás con alguien? ¿En qué te fijas? ¿De el transeúntico? No, me gusta cómo se expresa. Cuando estás conversando con alguien. Me gusta, voy como analizando su... O sea, yo creo que la expresión por fuera dice mucho lo que es por dentro. O sea, yo, en el fondo cuando veo gente que habla y todo, yo digo ya, le saco la foto rápido. Sí. Sí, perfectamente. Debe ser como un tema como yo siempre he vendido y me he acostumbrado a estar con gente. Ya sé, no es que sea una divina, pero más o menos creo que tengo harta capacidad de leer lo que la gente no lee. ¿Qué es lo que tú te pasa? Tú sabías que cuando alguien es tímido, cuando alguien está aparentando o cuando alguien es realmente preocupado del otro, el ser humano es muy egoísta. Es egoísta. Uno de los... hace muchos años atrás en una conversación, yo cuando miro así, miro a Mauro, al director, a Iñaki, a Fermandóa, el director de fotografía. Que se realtó el Iñaki. Es que está con la máscara. Detrás de la cámara se ría. Sí, sí, se hacen lesos. Sí, conoce todo. Se dice, una vez conversando en una comedia, decían, es increíble en Chile, porque la persona que tiene más plata, tiene, o no más plata, sino los que han aparecido ahora, no han aparecido ahora, tienen un auto increíble, una casa increíble. Entras a la casa, no tienen alfombra de estilo y lo que es la parte arte no existe. Esculturas, cuadros. A mí me pasó al revés. No existe. Son pocas la gente que no... yo creo que cada vez hay un mayor interés. Yo estoy hablando de esto de una conversación hace 15 años atrás. Ya, ahora no, es distinto. Ahora la gente... Se preocupa. Se preocupa. Es que de repente, por ejemplo, llega un cliente que no tiene nada y le digo, antes de comprar la alfombra y todo lo que tú quieras poner, te va a dar cuenta como el arte te levanta una casa. Total. Te lo llena, te da luz. Yo soy también para tirar el color. En algún momento tiene que haber color. Por ejemplo, ese cojín. Tiene que haber algo que rompa. Un golpe. Un golpe, un golpe. No todo... El chileno es como muy de poco color, como todo bash, como le digo esto. ¿Bash? Ah, bash. Como decía mi mamá, bash. No, tú vas allá, vas a decir... Mi mamá todo hacía bash y yo no sé qué es lo que estoy... ¿Qué te pasó? Linda, viste esa bash. Bueno, ahora mismo, pero ahí estoy vestida rojo. Estoy vestida rojo. Bueno, yo tengo los calcetines bash. Bueno, no sé eso. Para tu mamá, para que sepa. No. Pero tú vas ahí, por ejemplo, yo llegando a Madrid, todo es color. Sí. Está de moda el color. Estoy fascinada. ¿De los lugares del mundo que te gustan? Me gusta Londres, me gusta la gente de cómo se viste, por ejemplo. Increíble. El hombre. Me encanta. Cómo se visten. Me encanta. Bueno, para qué decir todos los museos y... Tú te parás en Oxford Street y es una galería, es un desfile de moda. Además que conversando el otro día con mi señora un día, con la Fernanda, le decía el gallo más flight, entre comillas. ¿Se viste bien? ¿Se viste? Sí. Con los colores. Sí. Aunque parezca payaso, tiene un estilo. Tiene estilo. Es que hay también una percha también. Sí, sí, sí. Bueno, todos son hermosos, por lo menos en Madrid. Ahora me como que congracé con Madrid. Ah, sí. ¿No hay mucho de Madrid? No, me gustaba Londres, pero ahora encuentro que los hombres son muy hermosos, las mujeres tienen estilo, está preciosa la ciudad, está limpia. Sí, Madrid está increíble. Es decir que a lo mejor tenemos un contraste muy grande que ahora uno la encuentra más linda todavía. Y Buenos Aires dicen que está muy linda. Sí, se está comiendo bien, no sé si nos estamos... Aflightando, totalmente, totalmente. ¿Estamos de baja? Sí. Pero ya vendrá para arriba. ¿No ha golpeado esto? Sí, sí. Sí. No, pero hay que ser sincero. No, no... Hay que ser positivo. Pero por eso, que esto va a ser un rato y vamos a tirar para arriba. Eso es lo que hay que tratar de creer. Sí, pero tirar para arriba... Y trabajar el doble. Sí, claro. Obvio. Y darle oportunidad a toda la gente. Sí. Si eso es lo principal que te hace crecer un país culturalmente. Lo que pasa es que todos los esfuerzos que se han hecho culturalmente siento como que de repente como que... ¿Qué va a pasar? Porque solamente ya los monumentos, los museos y todo están destruidos. Entonces, ¿cómo traemos las exposiciones? ¿Cómo sacamos los artes? O sea, claro, teníamos que sacar siempre a los artistas fuera de Chile, que obviamente que hay que hacerlo, pero necesitamos plata para eso. Sí, claro. Y la gente cuando está todo fallando, no apoya al arte. Porque es lo que... Pero por ejemplo, un Matías Pérez que ayuda en lo lírico, en el municipal, ¿ayuda en el arte? Sí, también. No, sí. La gente... Hay empresarios que ayudan, ¿verdad? Sí, la mayoría de los empresarios tienen una... Pero no solamente el arte pide, necesita plata, sino que pide... Imagínate todas las manifestaciones artísticas, toda la gente que necesita. Entonces, ¿qué minuto repartimos? Se reparte todo. Pero los artistas son gente muy esforzada, muy talentosa, que necesita el apoyo, que necesita conocerse porque tenemos unos... ¿Tú sabés los talentos que hay acá? Sí. Estamos muy lejos de todo. ¿Qué talentos hay afuera que no se conozcan acá, chilenos? Bueno, no sé, Jorge Tacla, pero no sé si lo conoces o no. Sí, conocí. Eugenio Dittborn. Sí. Son los que suenan. Sí. Pero hay muchos artistas jóvenes. De la nueva ola, de la nueva generación de artistas. Bueno, Ignacio Gana, Guillermo Lorca, esta es su trayectoria afuera. ¿De los jóvenes jóvenes? Lo que pasa es que... ¿Afuera o acá? No quiero nombrarlos, pero los que ponen conmigo. Sí, pero obvio no. No, yo creo que, por ejemplo, la Mariana Avellana ha tenido harto... La Mariana, sí. La Mariana, sí. Piense que empezaron... No empezaron tampoco hace mucho. Ahora tengo la Solangel Incuter, que es una buena. Me encantaron los cuadros, pero esas líneas... Lo que pasa es que a mí me gusta el arte así como prolijo. Me encanta. El arte como medio toco, me le digo yo. Hay que ir a verlo en la galería, en la sala, todos estos volúmenes. Sí. Joaquín, eso es polipropileno. Qué loco. La Mariana de la Avellana son puros papelitos cortados. Ah, sí, ah. Sí. Después de escultura, ha estado muy... Se ha vendido harto, por ejemplo. Carlos Edwards, Sebastián Inel, Carlos Fernández, que vendió todo. Ah, sí. Carlitos Fernández, lo conozco mucho. Que son esas como pelotas de... Gran... Ah, sí. Sí, porque vendió todo, 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 todo. En una época difícil. La fotografía de Joaquín Vivo también, que tiene mucho color ahora, que son árboles con color. Qué bueno. A Joaquín Vivo lo conozco desde cero. Sí, po. Antes de. Sí, po. Trabajo con Roberto, ¿no? Sí, claro. Muchos años trabajó con nosotros. Ha ido súper bien. En la revista. Y ahora este año voy a Miami también con otros artistas. Ah, sí. Con Céstea en Valenzuela, sí. ¿Y en Miami dónde se expone? En Art Miami. ¿En? Es carísimo. ¿Cómo se llama? Art Miami. Art Miami. ¿No es Wynwood? Generalmente quedan ahí. Ya. Sí. Art Basel y dentro de toda esta gran feria se ponen distintas ferias en todas partes. Sobre todo donde tú dices. Ahí fue cuando Isabel Ving agarró sus cosas y se las llevó. Parece. El mismo día de la cuestión, porque los gallos no la habían cumplido. Y dijo, yo me voy de acá. Lo que pasa es que es tan caro. Es tan... Sí, ¿ah? Carísimo. Oye, antes ProChile nos podía dar... ¿Qué pasa con ProChile en el apoyo? No, no está funcionando. No, no pasa nada. No, antes teníamos una asociación donde ProChile daba un poco de ayuda económica a las galerías. Porque las galerías son una fuerza. O sea, aquí nadie va a ganar plata fuera de Chile. Uno va a apoyar a los artistas para que se den a conocer fuera de Chile. O sea, además cubrir todos los costos es una fuerza enorme. ¿Qué ícono en el arte a lo largo de Chile hay? Empezando por el norte. Puede ser una gran obra, una pequeña obra. Ah, tú dices en la parte no artística. O sea, no de los artistas, sino que se pueda mirar por toda la gente. Claro, que esté en el... Bueno, la mano en Mario Rarrazo, que se ve... Que es la misma de... En Uruguay, Punta del Este. Exacto. En la misma mano. Sí. En Nampuelma, que está en todos lados, que es una escultura de gran formato. En Nampuelma es de los catalejos en Vitacura. Después está Federico Asler, que me encanta. Federico Asler. Que es una posesión... Fectacular. El caballo en Loan Nechea. ¿Cuál es tu análisis de ese caballito? Que está al frente de la Porsche, bajando por lo curro. No quiero darme opinión. A mí personalmente no me gusta. Es decir, yo no encuentro... No sé ni qué... Lo encuentro... Rarísimo. Que no entiendo nada. Habiendo tantas artistas, bueno... ¿A ustedes les gusta el caballo o no? Tampoco. ¿Pero por qué un caballo? ¿En qué no representa un caballo? No sé, ¿será que toda la gente de Loan Nechea se quiere esconder en el caballo como que fuera el caballo de Troya? ¿Entrar ahí? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... Medio Acuestre? Medio Acuestre. Sí, pero ese caballo, ahí... No pasa nada. ¿Pero por qué ahí? Qué pena, porque... Pero qué lugares... Nos representan tantas cosas. Qué esculturas bonitas. Para que pongan un copí, güey, pero... En Valparaíso, en Viña, Puerto Vara... Íconos. ¿A qué es lo que te quiero llevar? En Chile nos faltan esos íconos. No, 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 no. Yo no sé, así como... De artistas. ¿Por qué no agarrar un artista de Arica, a tres, a cuatro, y decirle... Ok. Eso es lo que digo. La Coca-Cola, la Viña Viumanet, estos van a auspiciar. Y lo ponemos aquí, aquí, allá. Vámonos de Quique. Vámonos al interior. A los pueblitos. Lo que pasa es que hay un tema también, un temor de que destruyan las cosas. Por ejemplo, yo hice las bancas pintadas. Todas las bancas pintadas que tuve en Las Condes, en Vitacura... ¿Idea tuya? Sí, en Ñuño, en la Plaza de Ñuño, en todas las comunas que donde hubieron... Sí, la hicimos todas nosotros. Era para darle vida, color, para que la gente se sentara. Y mucho también de... A los niños que les gusta alista. Todavía quedan. Sí, todavía. Están. Sí. Todas esas posiciones... Los caballos, las vacas... Todo eso, todo eso como con... Que en el fondo era como... Que podía quedar para siempre instalado. Nos pasaba, por ejemplo, que con las bancas... Había una placa con el nombre del artista y se la robaban. Sí, no me cabe la menor duda. Pero lo hicimos en todas las comunas. Lo hicimos en Alonso Córdoba, lo hicimos en la Plaza de Ñuñoa, lo hicimos en el Parque Forestal. Que al final tuvimos que sacar. Así, ¿ah? Sí, pues. Lo hicimos. Pero fue bonito el proyecto. Pero ahora no sabemos con todo lo que pasa. O sea, yo he hecho un montón de proyectos que no los digo. ¿Por eso está este humilde programa? Llevamos 20... 25 años haciendo todo tipo de proyectos que de repente nosotros somos transbambalinas como avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras bambalinas como que... Lo que llevas en tu corazón, ¿cuál es el proyecto, tu hijo de proyecto o tus hijos de proyecto? No, la galería misma, un esfuerzo enorme. Es conocida, la galería La Sala. Mira, yo creo que humildemente la galería, bueno ahora tengo un espacio precioso que me lo hizo Jorge Figueroa, Ah, ¿en la galería? Sí, una galería nueva. Yo te diría que es una de las más lindas. Voy a pasar un día a verla. Que tiene una arquitectura preciosa, tú entras a este espacio y tienes una gran escalera. Como un anfiteatro. Anfiteatro. Sí. No, tiene mucha onda la galería. Pero la cantidad de proyectos culturales que hemos hecho como galería no lo sabe nadie. O sea, hemos hecho murales en la OEA, hemos hecho exposiciones de María Toral en Chiquiá. Cago, hemos hecho exposiciones en el MAC de Valdía, Mato Canacien, con cine. Pregúntame, ¿qué nos hemos hecho? He hecho porque tú hubo obras de teatro con Héctor Noguera, con Christian Bunker, en el Metro, en el Teatro El Lago. Han salido de la pintura, han salido al arte mismo, a la cultura misma. A todas las manifestaciones salimos en algún minuto. Lo que pasa es que ahora tengo que potenciar la venta. Sí, claro. Porque tengo que mantener el espacio. Tiene que haber un equilibrio. Y además el espacio es tan bonito que quiere darle prioridad. Pero hicimos muchos proyectos también con empresas. Por ejemplo, los sachets de la llanza que los interveníamos. Qué buena idea es. Sí. Pules de artistas, objetos para un bar con Jack Daniels. Se pueden ver mucho. Qué entretenido. Pero uno se queda callado porque en el fondo también hay auspiciadores que les gusta y que no parezca. Ah, no, está bien. Otros que no. A mí, libros de arte. Bueno, pero tampoco voy a hacer un historial de todo. Pero sí, tenemos un currículo importante. La gente cree que solamente la galería. Y hay una gestión cultural muy grande. Que bueno, la gente que está en el arte sabe. O sea, los empresarios saben. La gente que está de curadora sabe. ¿Un curador es una persona que analiza y toma decisiones de cómo va a hacer esa puesta en escena? Sí, te guía un poco cómo poder, qué artistas poner, cómo montar, cuál es el hilo conductor. Ahora, también lo hacen las galerías también. O sea, llegan con las obras y yo más o menos trato de dar mi opinión cómo tienen que estar montadas. Porque a mí me gusta el arte porque da libertad. Yo soy una persona súper libre dentro de algo ordenado. No sé cómo explicarte. Y el arte es eso. A mí me gusta la libertad, pero me gusta que esté ordenada la obra, la galería limpia. O sea, hay como un... El caos es un orden, es un desorden ordenado. No, a mí me gusta mucho el arte por eso, porque es libre, porque hay distintas maneras de mirar las cosas. Es una manera de vivir. Y yo creo que, en el fondo, te va convirtiendo en algo distinto a lo que tú eras. Te va abriendo distintas opiniones, te va dando como libertad. Hay algo mejor, ¿o no? Que sentirse más holgada, haciendo lo que a uno realmente le gusta. A ti te gusta lo que haces. Total. Siempre. Siempre yo he hecho en mi vida, en mi trabajo, lo que he querido. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. No. Económicamente no es un gran empresario ni nada, pero sí puedo decir que he hecho lo que he querido siempre. Pero es importante eso. Porque además lo tratas de hacer mejor. O sea, si a mí no me gustara el arte, yo no podría estar en esto. No. A mí me gusta estar rodeada de obra. O sea, ya en la galería misma estar rodeada de obra, aunque estoy agotada. ¿Cuál es este estilo? ¿Cómo se llama esta técnica? Que me encanta en Nueva York, en los departamentos, en todos lados. Que las fotografías, más que nada, las ponen en el suelo. Que no las cuelgan. Es como una instalación. Sí, o en la mesa, apoyan la mesa. Las apoyan, dicen. Las apoyan, sí. No están pegadas. Claro, es una nueva tendencia que no solamente lo da el arte, sino que lo da el decorador. El decorador la pone como una cosa media hippie, tampoco ya está tan... O sea, la gente mezcla distintas tendencias. Sí. Algo contemporáneo con algo más bonito como el antiguo. Pero esta cosa como neoyorquina es más relajada. Me encanta. El Soho, ¿qué te gusta del Soho? ¿Qué galerías te gustan del Soho? Todo. Pero sí son más chicas que las de Chile. Las chilenos son más grandes. Y creo que es importante que un artista haga una retrospectiva, por lo tanto necesita un espacio más grande. Entonces, por ejemplo, en la galería, la mía no es chica, es grande. Es grande. Entonces tú puedes mostrar toda la obra de un artista. Su trayectoria. En el Soho, claro, son exposiciones, son galerías más chicas. Entonces, claro, tenés que ver ciertas obras, ¿no? Debe ser más caro. Entre el Guggenheim y el MoMA son artes diferentes. Bueno, es que la arquitectura del Guggenheim es... Sí. ¿A ti cuál es la rama del arte que te gusta más? No. Todas me gustan. Me gustan los bonitos cuadros, llegar a una casa, ver, aunque haya uno. ¿Te gustan las culturas? Porque las culturas es un gusto adquirido. Sí, me encanta. Me encanta. Entonces, ¿qué es lo que más he vendido yo ahora? La Paola Jankovic estuvo invitada aquí. ¿Tú la has tenido? No. Es... Tienen la Isla Pascua. Sí. Una gran escultura. Antiagua, es decir, la Paola es un... Yo diría a las jóvenes... Talentos, promesas. Totalmente. Le regaló al príncipe en Mónaco. Ah, perfecto. Tu hallazgo. No sé, hay harto artista... ¿Cada persona es un artista en potencia? Eh... No. Pero cada persona, aunque tenga un lápiz y haya algunos trazos... No, cada persona tiene un talento para algo. Eso. Por ahí va la cosa. Sí. Y el arte se aprende. O sea, el artista tiene talento cuando dibuja y todo. Pero el que admira la obra va aprendiendo. Sí. Va aprendiendo. No es como, por ejemplo, la arquitectura, que no todo el mundo tiene talento para... No. Para crear una casa o un edificio. El arte es una expresión. Por lo tanto, uno también puede ir adquiriendo gusto, adquiriendo experiencia y siendo parte de la obra misma. Todo se desarrolla. Es como también la lectura. Uno no parte... No. No haciendo leyendo, creo yo. ¿Qué intervención es tu área artística en Santiago? No, haría todos los murales, todas las construcciones que están tan de moda, la inmobiliaria, todos los cierres lo haría con arte, mucho más esculturas públicas, sobre todo exposiciones, exposiciones en los lugares que tenemos. Pero un día domingo llevar a la familia, ok, al parque, a comerte un sándwich, a hacer un picnic, pero ir a... que te digan, oye, está abierto para los niños y no cuesta 15, 20 lucas por persona, ni 5 lucas, está abierto y gratis. Vayan, métanse. El Parque El Retiro en Madrid, tú vas caminando y tienes... Tú sabes que... Tienes dos lugares donde se expone. En el Parque El Retiro está la única escultura al diablo en el mundo. Ya. Y esa escultura mira por la calle abajo, derecho a tocha. Ahí me llevó Paolo Coelho a conocerla. Mira, qué lindo es el Parque El Retiro. Es bonito. Y hay dos lugares que se exponen cosas. Entonces, una exposición de arte abstracto y otra, una... también está de moda la instalación. Pero a la gente le gusta la instalación, le gusta recorrer, le gusta... ¿A qué te refieres con la instalación? No sé, era una exposición de luz donde uno iba recorriendo como una especie de túneles y te miraba un espejo. ¿Le gusta? No sé, con un mensaje... que es personal. No sé, pues no lo voy a hablar ahora de qué se trataba. ¿Qué es lo que más a ti te ha llamado la atención en el arte en el mundo? ¿Una exposición? ¿Una escultura? ¿En algún lugar algo específico que llegaste y dijiste, esto me mató? ¿Esto es...? Ver París y morir, lo mismo. O sea, si tuviera que hacer como algo así, como una gran conclusión de algo, me gusta la arquitectura. Me gusta la arquitectura con los museos, las perspectivas, las cargas. Eso para mí es lindo. Igual que también me gusta el Nilo, bajar el Nilo, mirar... ¿Son distintas? ¿El Nilo? Son distintas fotografías que tiene uno personales, no solamente una obra en sí. Sí, claro. No sé, ¿qué te gustaría ver antes de morirte? Aparte de la familia, por supuesto. Si te dijeran ya, te vamos a poner acá la última imagen que tú quieres ver así como en 3D o que te llevaron así como volando. Chuta, no sé. No sé, buena pregunta. La tenemos... El programa se terminó. Ya, pero contéstame eso. ¿Vos a ver una vista que te guste? ¿Un lugar o adentro de un museo? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, no... ¿Roma? ¿Chile? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chile. Ya, pero no me... Ay, yo pienso ir a la Torre del... Caminarse 4 o 5 horas para ir a la Torre del Paine. Serán a las 5 de la mañana, se me aprieta la guata. ¿Sí? Sí, pero sí. Pero si estás en un paseo, en un helicóptero, en un avión... La he visto en avión. Es espectacular. Sí, sí. Me ha tocado por suerte. Hay gente que no le gusta. A mí lo... Ah, que no le gusta la Torre del Paine. No, la gente que no le gusta sobrevolar y mirar... Ah, fue por casualidad. Ah. Así que decir... Ale, yo quiero... Anni Leibovitz. Ahora en este instante. Sí, se me hizo entrar a morir ahora. Estar con mi familia y decirle... Veamos una sesión de fotos. Anni Leibovitz. Buena respuesta. Estar personas. Aunque esté en cualquier calle tomando fotos... ¿En cualquier parte? O importante, no importante, me da lo mismo. Eso me gustaría. Bueno, ojalá que se nos cumplan los deseos, ¿no? Ojalá. Ya, muchas gracias por conviarnos. No, no. Ale, se pasó volando el rato. No hemos parado. Me hubiera gustado más preguntarte cosas a ti. No, sí, ya me di cuenta que la periodista aquí... No, me hubiera gustado. No, te pasa, Ale. A mí me gusta aprender. Y Lanti Home es esencias, sense... No sé qué sabor es... Qué sabor no. Qué aroma. Es que lo que pasa es que el tema culinario lo tenés muy metido. Pero siempre con hambre. Es para las telas, para la casa. No, pero igual me lo quería echar acá. No, no es malo. ¿Cómo lo voy a gastar acá si mi mano es la mía? Sí, todos los géneros y telas. Qué rico. ¿Tiene? ¿Se huele? A ver, huele. ¿Qué hace? Ah, no, sí. Yo no estoy respirando muy bien. Dice ahí un... A ver, léelo tú. No, estamos, pero... Tú tenías anteojos. Green tea. Ah, qué rico. ¿Y tú siempre usas anteojos o estás escondiéndote detrás de los anteojos? No, 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 fuera de foco ahí. Está todo fuera de foco. ¿No es nada? Fuera de foco. Déjame verlo. Es un 2.5. ¿Y esto te auspicia también? No. ¿Sabes qué? De ahí hay que ir a auspicia esta madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, es de Sergio que estuvo un tiempo, Sergio Sotomayor. De ahí tenélo. ¿Por qué no te lo sacás y nunca lo sacás? Se le acabó el presupuesto, Sergio. ¿Pero nunca te lo sacás? No, no. Pero, o sea, uno te ve y lo único que ve es un anteojo. Sí, así que si alguien quiere auspiciar, yo me saco esto. Yo tengo a Karum, el auspiciador. ¿Sí o no? Contactémoslo, feliz. ¿Te te gusta? ¿Le digo? Feliz, yo lo llamo. Alejandra, quiero agradecerte. Yo lo llamo también. Ya, lo llamo. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Somos un equipo. Alejandra, lo que tú necesites del programa, si tienes más adelante un artista, alguien, para invitarlo, conversar. Tengo dos tipos. Eso es lo que me gustaría. La Solange Linkuter es una niña espectacular. Por eso. Después tengo dos diseñadoras. Ahí vamos. Los que van a Miami. Tengo Gonzalo Sánchez. ¿A quién? Gonzalo Sánchez, que es píctima. ¿El de las luces? El de las luces. Es genial. Ahí vamos a ver. ¿No se hace ese? Quiero agradecerte, Alejandra, por haber estado... Oye, si necesito una periodista buena moza. Mi hija es estupenda. Esa es tu cámara. Ah, seguimos... No, no, no. Ya estamos despidiendo. Ah, pero seguimos en el programa. Sí, por si no... No, pero si no... Pero ¿cómo no me dijiste? No, cerramos. Amigo mío, gracias, Alejandra. Necesito una periodista en la familia. Chelyum, por haber estado... ¿Cómo se te ocurre? Ah, tú creí que se... Ya estábamos como trabajando. No, no, no. Ya estábamos apitutando. Aquí, al Hotel Hyatt Center. Te voy a matar. Gracias a Amandín, Bistró, Bantrass Capital, Ruta 66, Viña Vieux Manent, Ilante Home, Trek Diseño, Ruby Tuesday, Templanza Aguas. Estamos con todo, ¿no? No, los futuros anteojos. Y pronto viene un proyecto de innovación y futuros auspiciadores que vienen. Galería La Sala lo apoya moralmente. La próxima semana ya tenemos. Galería La Sala lo apoya. Galería La Sala. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido muy entretenido. Te vamos a volver a tener. La próxima vez, dime, cuando se cierre, por favor. Todavía no. Después el aplauso se cierra. Gracias, Ale, por acompañarnos. Gracias. Muy buenas noches. Que Dios los acompañe y que tenga una muy buena semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.